Hola a todos. ¿Tienes tu cita en el consulado y no sabes qué va a pasar? Hoy día quiero hablarte de lo que pasa cuando vas al examen médico y de qué te tienes que preocupar en este examen médico. Cuando vas al examen médico tienes que llevar la carta de la cita, tienes que llevar tu pasaporte y tienes que llevar tu cartilla de vacunación si es que ya te han vacunado. Luego te vas a sentar con un enfermero o con un doctor que te va a hacer un chequeo físico general para mirar que estás bien, que te mueves, que tienes todos tus órganos y todos tus sentidos. Y luego es posible que te hagan preguntas acerca de uso de drogas, de alcohol, de problemas psiquiátricos, de tatuajes, de problemas mentales o de récord criminal. ¿Por qué el doctor te hace estas preguntas? Porque el trabajo del doctor es asegurarse que estás bien de manera de estado de salud, pero también de estado mental, que no tienes adicciones, que no tienes problemas psiquiátricos, que te conviertan en una amenaza a la seguridad pública de los Estados Unidos. Entonces, cuando te hagan estas preguntas no te asustes. No te preocupes. Contéstalas con la mayor tranquilidad. En el caso de las drogas, si en algún momento de tu vida has consumido, has usado o has probado drogas, lo más probable es que al contestarle que sí a ese doctor, estarás evitando volver a entrar a los Estados Unidos o entrar a los Estados Unidos por tres años. Cuando una persona ha usado drogas, tiene una penalidad, tiene que esperar tres años en su país de origen antes de poder volver a entrar para que en esos tres años el gobierno se asegure de que usted no va a volver a usar drogas y que no tiene un problema de dependencia de las drogas. Lo mismo sucede con el alcohol. Si usted puede decirle al doctor de inmigración, la verdad que es que usted toma alcohol socialmente, pero si usted tiene un problema de alcoholismo, entonces es probable que el doctor quiera hacer más averiguaciones, que tal vez quiera ponerlo en tratamiento psicológico para asegurarse que al entrar a los Estados Unidos, usted no será un problema para la salud pública de los Estados Unidos. Digamos que usted tiene un problema de tipo mental. Usted se corta o usted toma medicinas para la esquizofrenia o para algo así. Mientras esté en tratamiento, entonces no será un problema. Pero si no está en tratamiento, el doctor puede pedirle que se someta a tratamiento y que regrese en un año o en dos o en tres para ver que está haciendo lo correcto y que no va a ser un problema para la seguridad pública de los Estados Unidos. Como ven, la cita médica es importante. Así que antes de salir a su país de origen, antes de ir a su cita médica, tiene que hablar con un abogado de inmigración que le ayude a prepararse y le ayude a contestar las preguntas con la verdad de manera apropiada con ese doctor o ese enfermero que le va a atender. ¿Ok? Hasta la próxima.